Hola gente, bienvenidos de nuevo a LEGO House, hoy les traigo un video review de la persecución de la batilancha a Deathstroke de LEGO DC Comics Super Heroes Este set trae un cómic que también vendría en el otro set del parque de diversiones de Joker Este set es el número 76034, trae también su manual, uno, solamente uno Bueno, ahora veamos con las mil figuras, la primera es Deathstroke, tiene un buen diseño aunque hubiera que hiciera que la máscara en vez de estar impresa en la cabeza, hubiera sido un casco pero bueno, igual está genial, está cool Las botas son una misma pieza, no están imprentadas en las piernas Trae dos espadas samuráis, una que está aquí y su pistola de aquí Bueno, ahora veamos con la siguiente milifigura que es Robin, con su nuevo diseño de New 52 Este diseño para mi parecer es mejor que todos los demás, me encanta Trae un verde más oscuro Y bueno, me encantó, está cool Tiene dos caras, una de asustado y otra de enojado Ahora veamos con la siguiente minifigura, que sería Batman Esta minifigura ya se ha visto en anteriores sets, pero eso no le quita lo cool Es el mismo diseño, con los guantes negros Trae nuevo casco, la capa de la tela, igual que la de Robin, es más suave Y bueno, tiene una cara enojado y otro sin expresión Bueno, ahora vayamos con la primera parte de este set Que sería El bote de Deathstroke La moto acuática Lo primero que trae esta moto es Esta caja de aquí En la que guarda Las gemas que robó Estas gemas de aquí Esto trae también un gancho para que se enganche a la moto Bueno, esta es la moto acuática Tiene un diseño simple Pero no le quita lo cool Está genial Aquí se guardan las armas Aquí están los propulsores Y trae sistema de disparo Sería Este de aquí Y eso de aquí Bueno Esta habría sido La batilancha Perdón, la batilancha no La moto de Deathstroke Y vayamos ahora sí con la batilancha Tiene un buen diseño Tiene bastantes sistemas de disparo A mí me encantó esta batilancha Este set en particular Me encantó Tiene un diseño peculiar Señal Esto se puede levantar Ahora se los enseñaré Para que lo puedan ver mejor Espera un momento Bueno, ahora sí Miren Así es esta parte de aquí Una antena Para localizar a Deathstroke Aquí lleva unos stickers Uno que dice que se acerca algo Y ahí sale la La moto de Deathstroke Bueno, esto se puede guardar Y tirar así Y lo puedes guardar Moviendo estas partes de aquí Y así estaría guardado Por dentro de estos mini botes Para Robin y Batman Están cool Traen estos dos stickers Y se pueden expulsar Ahora los voy a ver Ahí está uno Y ahorita les enseño el otro A ver Esperen Ahí está Uy, se ha salido esta parte Bueno, el punto es que se expulsan Y eso ha quedado genial Aunque es un poco difícil Igual estas serían las lanchas por separado Tiene un sistema de disparo La lancha Ahí lo vieron Y aquí también Trae Ahí lo vieron Estas serían las dos lanchas por separado Y esto traería otro sistema de disparo Que serían los misiles Estos de aquí Y este de aquí Eso sería toda la batilancha Está genial Tiene un muy buen diseño Bastante sistema de disparo Y bueno Eso sería todo por hoy Gracias por ver este video Espero que les haya gustado la review Suscríbanse para más Denle un like Que no les cuesta nada Y me ayuda mucho Y bueno Hasta la próxima